Me pidieron ayuda para restaurar este banco de jardín, que siempre ha estado en exterior, ya que como se puede ver, tiene la madera levantada y hace que rocen las piernas. Me lo llevo a casa y vamos al lío. Lo primero que hago es quitar toda la madera que estaba levantada, lo cual a mi gata le pareció algo fascinante y me ayudó bastante. Esto lo tiramos y seguimos. Como va a seguir ubicado en exterior, hice agujeros para que no se acumule agua cuando llueva. Las marcas en la madera me indicaban dónde hacer los agujeros. Aquí, en la zona saneada, pasé una lija grano 120 para igualar un poco. Ahora compré masilla para rellenar las zonas en las que había quitado la madera levantada. Ahora dejamos que se seque bien y luego con el lijado le daremos un acabado fino. Para ello voy a usar esta lijadora orbital, que funciona muy bien. Ahora limpio con una toalla húmeda todo el polvo del lijado. Precintamos bien, con cinta de carrocero, la madera que no queremos manchar, ya que lo siguiente es pintar las zonas metálicas con pintura negra de forja, que le dará una buena protección, aunque encontré que estaban bastante bien y no tenían óxido. Una vez secada la pintura de forja, volvemos a proteger, esta vez para no manchar las zonas metálicas. Y ahora vamos a aplicar este barniz que es muy resistente. Le vamos a aplicar tres manos, respetando los tiempos de secado. Gracias por llegar hasta aquí. Te dejo con el antes y el después de cómo ha quedado. Y si te gusta, te animo a que le des al me gusta y te suscribas al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!